El acto que voy a analizar resulta importante para los contrayentes y también para el Estado que ve una familia legítima en la base de la sociedad. El matrimonio crea... El matrimonio crea entre los esposos una comunidad que los obliga junto a la construcción de un hogar que ambos cónyuges deben cimentar con respeto y tolerancia a los deberes de fidelidad, asistencia y cohabitación consagrados en la imaginación de hijas. Señor Rubén Héctor Castro, ¿acepta por mi esposa a Adriana Ivana Tomása? Sí, acepto. Adriana Ivana Tomása, ¿acepta por mi esposo a Rubén Héctor Castro? Sí, acepto. Sí, voto. Sí, voto. Tenía una ganas de decir que no. No, 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 no. Dándole la orden, dandole la orden, yo, filmá. Le falte de ahí, te da ahí. Muy bien. Quédate parado. De la misma forma, que Juan Epo va tirando la firma, ahí más también. Mirá que yo soy caladora, pero en mi vida he pasado tantos temas. Sí, yo tengo que llegar acá, este sí. produce eso a todos no es la misma firma no, me parece que era para sacar el tío de vos sacame el tío sacame el tío sacame el tío los amiguitos te lo puse los amiguitos te lo puse la tuya también no te podes enchar atrás yo que sé que joder ya otra vez vení a casa te bajan las defensas ahora tengo billet libre ya para cagar el palo como me dijo que no tiene que ser como hay que ser un poder un beso la entrega la entrega de la familia chiquito 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 chiquito